Durante la jornada del día de hoy, llegó hasta el Departamento de General Alvear el Subsecretario de Agricultura y Ganadería, Alejandro Slotelov, que juntamente con el Intendente Municipal, Walter Marcolini, presentaron un programa de aportes no reembolsables destinado a productores ganaderos de Mendoza. Se trata de herramientas para apoyar el desarrollo productivo y el objetivo es que los mismos se conozcan y que los productores ganaderos hagan uso de esto. El gobierno del licenciado Alfredo Cornejo ha puesto muchas herramientas a través del Ministerio de Economía e Infraestructura para el sector ganadero y para el desarrollo de lo que es nuestra frontera de posibilidad de producción. Nosotros tenemos 1.300.000 hectáreas, un poco más, destinadas a la ganadería en general al alvear. La primera herramienta sustancial en estos cuatro años de gobierno fue el acueducto ganadero Bobo en Canalejas, pero a la vez hay herramientas para apoyar el desarrollo del sector productivo y de eso se trata, así que queríamos que haya una amplia difusión de estos aportes no reembolsables, es decir, son subsidios a los que puede acceder el productor ganadero una vez que ha realizado una inversión. Son aportes no reembolsables que son parte del Plan de Mejora Competitiva Ganadera que están destinados a otorgar estos mismos a productores ganaderos que beneficien con proyectos de mejoras de productividad de propuestas de inversión dentro del predio del secano. Estos aportes son complementarios a los proyectos de acueductos que nosotros estamos desarrollando, pero en función de esta red de acueductos nosotros también nos planteamos que el productor necesitaba una ayuda para poder hacer obras de infraestructura al interior de sus campos para poder llevar el agua y para poder hacer mejoras productivas. Por eso es el lanzamiento de estos ANR, son aportes no reembolsables, esto quiere decir que son subsidios, se le devuelve el 40% de la inversión que hace el productor y estas obras pueden estar vinculadas a la conducción de agua justamente complementaria a la red de acueductos, también reformas intraprediales que puedan mejorar productivamente cada uno de nuestros campos ganaderos y en tercer lugar la compra de animales. Los interesados deben respetar diferentes requisitos que deben desempeñarse como productores primarios en el sector pecuario y estar enmarcados en el clúster ganadero de Mendoza. El productor puede presentar un proyecto de inversión en el monto que el productor considere. El monto máximo del reintegro es un 40% del total de la inversión hasta 15.000 dólares. Entonces, para que tengan una idea, digamos, si el productor quisiera aprovechar al máximo este premio a la inversión, digamos, que está dando el gobierno hoy, estaríamos pensando en un proyecto de unos 37.000, 35.000 dólares más o menos, o sea que el 40% sería 15.000. Si el productor quiere presentar un proyecto de 50.000 dólares puede hacerlo, pero el tope de reintegro es 15.000 dólares.